a la gente. El otro tema que quería tocar yo en el día de hoy es el tema del toque queda que ayer pareció que yo estaba negando lo de la pandemia. No. No. Para nada yo no he sido un negador de la pandemia, al contrario, he invitado que la gente se cuide. Lo que sí encuentro que de repente eh se engolosina en las autoridades con la restricción de las libertades, porque es mucho más fácil. ¿Para qué va a correr riesgo? Si tengo el poder de tenerlo a todo encerrado y teniéndolo a todo encerrado, la probabilidad de contagio baja, lo tengo a todo encerrado, pero un buen líder el que va equilibrando en estos casos la libertad con el bien común y la salud. Yo creo que de repente se les pasa la mano con cierta con ciertas medidas que después tienen que regular. Recuerdo que ayer andaba los carabineros eh controlando que los niños no podían estar en los restaurantes que tuvieran patente al cole. Eh y cómo sale una familia a un restaurante sin el niño. Imagínate el tipi tap, qué más familiar que el tipi tap, y el tipi tap también tiene patente de alcohol, o sea, ya ya. No, pero ya lo revistieron, ya ya aclararon la 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 medida, pero pero todas estas cosas, acuérdate cuando cuando querían prohibir la música fuerte porque la gente hablaba más fuerte y tiraba saliva. Todas estas cosas, eh, hay que irla evaluando día a día. Yo creo que el toque de queda honestamente, siendo que no soy una persona que me afecte el toque de queda porque no soy de salir a carretear, pues era a mi edad, imagínense usted, para mí mejor panorama es meterme a la cama y ver una película de Netflix. Obvio. No, 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 yo no estoy en la onda del carrete, pero no porque a mí no me guste carretear, no me voy a dar cuenta que la gente se siente amarrada con el toque de queda. Ya hace rato que se puede correr perfectamente el toque de queda dos horas más, no creo que por dos horas más vamos a incentivar la 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 pandemia, que vuelva la pandemia. O sea, es que además. Piensen en los restaurantes, piensen en la en los emprendimientos, que que han estado al tres y al cuatro para poder salir adelante de esta pandemia. Entonces, por eso que yo digo, yo creo que ya llegó el momento de revisar un poquito el horario del toque de queda. No, además hay una cosa bien clara, o sea. Gracias.